Un adolescente de 13 años murió y otros tres resultaron heridos en un aparatoso accidente vehicular luego de que robaron un auto Audi y transmitieran el recorrido en directo en las redes sociales, según informaron diversos medios de comunicación. El adolescente no identificado quién iba al volante del Audi cuando ocurrió el choque el miércoles 22 de junio se enfrenta ahora a un cargo de asesinato, indicaron las autoridades policiales locales citadas por el diario The Sun, el jueves al referirse al suceso que ha conmocionado a la comunidad.